Resolviendo cientos de asuntos, con un poco de encargo se consigue mucho de encanto coño, de encargo digo yo, madre mía. Otra vez, este mes. Ya es difícil tratar con los clientes sin que desaparezca la mercancía. Su frustración es comprensible, Monsieur. En su lugar, yo exigiría una investigación exhaustiva. Yo me encargaré, si lo desea, hablaré con Monsieur de Saint-Maxant de inmediato. Se lo agradezco, Monsieur Blanc. Al menos siempre puedo confiar en usted. Ya, ya, hasta que te traiciones. Me huele mal la espina aquí. ¿Por qué tengo que seguirlo con este traje, tío? Bueno, ya, 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 ya. Leche, como siempre gente, la gente interrumpiendo No puedo jugar uno tranquilo para un ave que puedo jugar coño Que no está trabajando ni nada Y te tienen que molestar A ver si la han dado rápido o no ¿Qué ha pasado? Nada Chico, el cargamento desapareció de esta misma nave Estoy tan perdido como tú acerca de su paradero Sí, monsieur, sin duda es preocupante ¿Qué sugiere usted entonces? Lo único que sé es que ese demonio tuvo las agallas de imitar mi atuendo y mi firma ¿Te lo imaginas? No, monsieur La imaginación nunca fue mi punto fuerte Si no es mucha molestia, ¿puedo consultar sus libros? ¿Libros? Yo interrogaría al capitán Si su tripulación acepta sobornos, él será igual de corrupto Son un guardia Espérate, espérate Que antes me iba a forrar otra vez 3000 pavos Madre mía Oye, te digo yo una cosa Y si me tiro ahora No puedo Con este traje no puedo No puedo escalar Madre mía, tío Este traje es un coñazo Te lo invito mucho A ver, vamos a ver Va así Y si le doy aquí Se supone que Que esto es andar Y ahora tendría que andar más rápido Pero Pistola, ¿no? No me pegan de más rápido Porque pulso un botón No, la A no funciona ¿Y por qué tengo que sobornar? ¿No lo puedo encantar? Voy a beber mucho con esto Qué borrachí A ver, le he dado una cerveza del tiro ¿Es usted el capitán de este barco? ¡Sí! Capitán Carlos Domínguez A su servicio Anda Ni se preocupa ni nada De por qué hay una tía aquí al barco Muy bien Hola, bonito Hola ¿Podemos hablar en privado, capitán? ¿Quién soy yo Para rechazar a criatura tan bella? ¡Ve! Bueno, yo por privado Entendía a su camarote Pero bueno Sería tan amable De contarme Qué ocurrió Con el envío Del señor De San Maxan ¿Por qué querrías Saberlo, eh? Va No te preocupes Pequeño ángel El cargamento Ha llegado A su verdadero Destinatario Déjame servirte algo No os harás decir Que este no es El mejor Madeira Que jamás hayan probado Tus angelicales labios Si Si insiste, capitán Insisto Lo encontrarás Un caldo más rico En todo el nuevo mundo Estoy intrigada Mucho Que me he tirado el agua ¿O qué? Porque con este traje No puedo correr mucho La mercancía Está en dos almacenes Evita matar a nadie Creo que lo voy a dividir En capítulos Porque mira Ya acabó una misión Ahora empezó otra Apuros paternos Ah, vale, vale, vale Pulso L2 Y examino Muy bien A ver por qué Que ha venido tirado Vamos allá Vamos allá Vale, tengo seducida a este Vale, tengo seducida a este Mata a esta gente Mata a esta gente Mata a esta gente Uy, que hay que seguir Seduciéndolo Madre mía Mata a esta gente Uy, que hay que ir Estrela Alba Que ve Tengo Desde prensa F letra La Tengo que cambiarme el traje ya ¿Esto qué es? ¿Soborno? Claro, se lo he quitado al guardia y me lo he quedado ¿En serio era un objeto de misión? Yo lo he comprado por comprarlo ¿Eso qué es? ¿En serio? ¿En serio? Espérate, mira que estamos por aquí Leche Una tienda de armas, pero no hay ni una de ropa leche Me imagino que este es un paso urna, ¿no? ¡Hostia! No sé lo que era eso, pero bueno No, la vida está ahí arriba, tío Oh, pues va a tener débil Joder, pues va a ser cuerpo débil y no vea como lucha, ¿no? Cuerpo débil dice Vale, no puedo disparar No, no puedo disparar con esta arma No, no puedo disparar con esta arma De forma más rara tiene que roba esta Mademoiselle Pero no pone que dinero es robado Bueno Estoy tremendamente agradecido por su ayuda, Mademoiselle de Ramgay Pero, ¿cómo ha conseguido...? No importa Por favor, dígale a su padre que disfrutará un considerable descuento por sus molestias Anda, mira, había que seducir a un huertia, pues ni lo sabía ¿Otro recuerdo más? Vamos a ver, Leche Quiero cambiarme de ropa ¿Qué pasa? No puedo hacer estas misiones con la otra ropa Puede descansar tranquilo, Messier El cargamento llegará a tiempo Quizá deberíamos agradecérselo a San Nicolás O quizá a un ángel de la guarda, Messier Ah, Abelín Estoy seguro de que no es la compañía de tu padre lo que te trae por aquí Os dejaré con vuestros asuntos privados Abelín Los documentos del barco de esa rata de capitán Reconozco un nombre Rafael Joaquín de Ferrer Un enemigo No sé qué asuntos le traen por aquí Pero seguro que es algo más que... Latrocinio ¿Cómo puedo ayudar? Uno de los contactos en el servicio de Agate dice que asistirá a un... Acto social en la mansión del gobernador esta tarde Prepararé mis mejores calas O las peores No temas, Geralt Descubriré sus intenciones Mientras tanto, ¿puedo sugerir que te... Familiarices con la mansión del gobernador? Quizá encuentres... Una entrada discreta Tranquilo, Geralt Me prepararé bien Una cosa más Hay una pequeña... Casa a la venta cerca de la mansión Sería ideal como vestidor Si no te importa, ¿podrías... Comprarla? Sus deseos son órdenes, Monsieur Blanc Este es el que me da las misiones Este es el de la cartita que me mandó al campo de... De los prisioneros y demás ¿Qué tío? Vamos a ver... Un vestido por aquí dice Estos puntos y culitos Quiero saber qué leches son Son gente en apuro o algo Anda, mira... Anda, mira... Eh, que son los testigos Mata también al otro ahí fuera Muy bien 500 Escudos Mi primer vestido Claro, las tías están ansiosas por tener vestidores Claro que sí, la gente se cambia de calle Aquí, venga Venga, por la calle me voy a cambiar de refambre Voy a meter el vestido este ¿Por qué no puedo el otro? Fíjate tío Estoy obligado a ponerme aquí Quiero ponerme de asesina y hacer las misiones de asesina tío O sea, déjame de tontería de... Nada, estamos obligados Tontería de cambiarme de la ropa tío Menos mal que no sirva tampoco tres horas para cambiarse Ay, amigo ¿Y tú qué armas tienes? Mierda, papel atavía Supuestamente tienes una espada No 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 Desbloqueé otro feo Ché, 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 ché Puto capitanes No sé, me falta la espada, pero he estado probando un poco las habilidades a ver cómo me enfrenta ese tío. Anda, mira, me dejan todos los objetivos, de p*** madre. ¿Qué es lo que se hace? 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 No puedo entrar a la tienda, ¿no? Astima, tío. Un vestido, para comprar. Lo voy a comprar ya que estoy por aquí, hombre. Me voy a dejar todo el dinero en vestidores, no. Primero voy a comprar los trajes. Recuerda, necesitamos que la mercancía llegue a la entrada sur justo tras la puesta de sol. Toma, con esta llave podrás entrar a la cocina. Adiós, chavalote. Me llevo 700 por lombos. Vamos a ver. Vamos a ir de compras. Chicas, vamos de compra. Vamos a ir de compras. ¡Hala! Todo comprado. En un momento, fíjate. Fíjate cómo se consigue rápido en este juego y acabamos de empezar a jugar. Bueno, ¿qué? También necesito ir... ¿Eh? ¿Había necesidades? Coño, de tener que ir de... de esclava para poder robar una llave. Cuando siempre he ido así. Y siquiera. Sobre la llave. Aquí Jerusalem. Panparaendo. A chuparla Ole Que chula soy ¿Cómo disparo con ella, tío? Oh, qué bueno Vale, le doy triángulo y dispara sola Y se pone a recargar Muy bien, muy bonito No te muevas más, gilipollas Toma ya Vamos Venga, vas No ¿Quién me ha visto, tío? Aquí te persigues muy rápido, tío No, 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 no ¿Quién te ha dicho que suba? Vamos a recuperar la pasta Bueno, lo dicho Lo iré dividiendo en capítulos de media hora O sí, después de dos misiones Una cosa de esas Pringao Me gusta Apunta directamente ahí, fuera Y en serio Le voy a dar mapas Porque es que ¿Cuántos símbolos nuevos, por Dios? ¿Esto qué coño es ahora? ¿En canoa? Vestidor Y ahora no está el otro símbolo Venga, vamos Así Veo una canoa ahí ¿Pero para qué? ¡Oh, oh, oh! Vamos No me ha matado de milagro Venga, voy a hacer la misión Joder 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 ¡Allí está! Madre mía ¿Qué he comprado? ¡Vestido! ¡Otro tipo de vestido! Bueno, me quiere decir cómo bajo mi nocturidad, si no veo nada, no veo nada, sobornar ni nada Pero bueno, vamos a empezar la misión directamente Entra en la misión con la ropa de dama o esclava O sea que tarde o temprano habría que comprar este Prefiero este que por lo menos tiene mejores luchas y pueda escalar Espérate que este no lo tengo preparado No, no puedo entrar sin sismar, coño País What the fuck Ahí mira un cartel Pero no ha bajado del otro Ah, que puedo entrar con la ropa que me dé la gana Solo que si quiero el objetivo tengo que entrar con la que me piden Muy bien Ven aquí Oh Oh Pues nada, yo te iba a matar cuando girar a la esquina pero se me ha visto Que fallo, eh, le doy esa que hay silba Aquí, pégate más para acá A ver si anda rápido cuando le doy a la A Que es la X Con los españoles bajo control El supervisor al menos tendrá el poder para cumplir nuestro verdadero propósito Y si nos proporcionas la mano de obra seguro que nosotros no repetiremos aquí los errores de Santo Domingo Haré todo lo que pueda para facilitar la entrega de la colonia Tu misión tendrá todos los trabajadores que necesite Siempre que cumplas tu promesa La mano de obra es escasa y yo debo mantener el poder como gubernar Pero si se descubre nuestro acuerdo Vaya, vaya, gobernador El ambiente de conspiración se te ha subido a la cabeza Cumpliremos nuestra promesa Siempre que tú también cumplas tu parte Todo está bajo control Puedes confiar en mí Bueno Entonces me marcho a disfrutar de tu deliciosa recepción Y hoy brindaré por la muerte de la hermandad La hermandad de asesinos es un templario, ¿no? Serás tonto porque entras así Toma ya Esta arma es muy lenta, tío No, venga, hombre, por Dios, coño Que arma es más mala, tío Es el machete ese, por Dios Me ha hecho perder ya dos combates el machete Creo que no me ha dado cortes ninguno Venga, huye No sabía yo tampoco que el nota volviera a venir Con más gente Si hay que matarlo con un mosquete Vamos a matar primero todo ¿Por qué no cojo un arma, tío? Toma ¿Por qué? Sacrificarías el bien de la colonia por una conspiración templaria, gobernador Debería preguntar por qué La orden es el futuro Los templarios mantendrán la colonia francesa Los templarios mantendrán la colonia templaria ¿Por qué necesita cerrar trabajadores? Cuéntame sus planes para redimirte Desconozco sus planes Tenía que enviarle esclavos y vagabundos Los más propensos a alzarse contra Contra aquellos que se oponen a la opresión Y reclaman la vida que se les debe Descansa en paz, gobernador Ve, podía haber entrado como asesina Coño, hubiera tenido mi sable Por Dios El gobernador ha muerto ¡A las armas! ¡A las armas! qué fey más gordo por dios hombre me dio mi ropa que bien